Quisiera ser un poeta para hablar de tu hermosura Quisiera ser un pintor para pintar tus paisajes Quisiera ser muchos versos para hablar de tu grandeza Para hablar de tu belleza, pero solo soy cantor Quisiera ser escritor para escribir tu historia Y llevarte en mi memoria por caminos donde voy Quisiera ser tantas cosas para hablar de tu grandeza Para hablar de tu belleza, pero solo soy cantor Pero solo soy cantor Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Que nacía allá en la loma Donde la piña y su aroma Se percibe en todo el pueblo De ahí conservo recuerdos Que guardo en mi corazón Y cantando yo los llevo Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Voy de Loma a Tustepec Por camino a San Bartolo Cuando viajo no voy solo Llevo guitarra y canciones Voy cargado de emociones Si alguien me quiere escuchar Si alguien me quiere escuchar Llevo también mis pregones Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Muchas horas por la sierra yo viajo Rumbo a Valle Nacional Y es hermoso ver bajar Agua limpia de los cerros Al pasar veo los becerros Vacas y ovejas Pa' estar en un campo verde y tierno Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Porque Dios me dio el cantar Como forma de expresarme Por eso quiero cantarte Verde antequera preciosa Por tu danza eres hermosa Y por tu huipil sin igual Nunca puedo yo olvidarte Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Música 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 Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Soy un cantor oaxaqueño Música